El viento es uno de los agentes externos que realiza una acción modeladora en el relieve. Esta acción se realiza principalmente en los desiertos y en las zonas áridas. La denominada erosión eólica se realiza de dos formas. La otra forma de erosión es la corrosión. La mezcla de arena y viento produce un redondeamiento continuo de los granos de arena. Si chocan contra rocas blandas, se produce la denominada erosión alveolar, que son una serie de agujeros por toda la superficie de la roca. Pero el viento también es responsable de transporte y sedimentación. Estas dos acciones del viento generan selección en los sedimentos. Esta selección se produce por la pérdida de energía, ya que las partículas más grandes se quedan depositadas más cerca de la zona de erosión. Las partículas de menor tamaño son más fáciles de transportar y llegan mucho más lejos de la zona de erosión. Este es el origen de los arenales y las dunas. Existe un caso especial de selección. Los denominados loes son fragmentos muy seleccionados de un tamaño de grano muy pequeño, en concreto tamaño arcilla. Estos loes constituyen suelos muy fértiles, por ejemplo, los que se encuentran en China, alrededor del río Yangtze. Los desiertos se producen por dos motivos. Por la falta de vegetación, es decir, por la deforestación, o bien por la falta de precipitaciones. Existen dos tipos fundamentales de desierto. Los desiertos de piedras, denominados también jamadas, es ocasionado por el viento, que barre los materiales finos, dejando solamente aquellos materiales de mayor peso. El desierto de arena, también conocido como Erg, son zonas de depósitos de arena. Están compuestos por dunas, que son acumulaciones de arena en forma de montículo. Suelen tener forma de C en vista aérea y la dirección del viento dominante estaría situada a la izquierda de la C. Barjanes, son dunas aisladas, formadas por dos zonas. Una de menor ángulo, denominada Barlovento, y otra de ángulo mucho mayor, que se llama Sotavento. Otro de los componentes del desierto son las dunas transversales. Como su nombre indica, su forma es transversal, a la dirección de avance del viento, y además se mueven y avanzan de forma continua. Están constituidas por crestas separadas por surcos, y suelen ser de pequeño tamaño.